¡Por culpa de Aguapalda! ¡Estamos en la calle! Decenas de galenos demandaron que el Estado cumpla con instalar las unidades orgánicas en cada institución de salud, tal y como indica la ley. Se rompieron el diálogo, no nos han ganado, eso queremos que nos escuchen, para que nos levantemos la solución a esta huelga. ¿Cuántos días de ustedes ya se encuentran? En el 7 días. ¿Cuál es la posición que han tomado ustedes ahora? La posición que han tomado ustedes. Radicalizar, hasta que no nos escuchen y podemos llegar a una solución. Eso se encuentra. Digamos, el día de hoy, ¿por qué antes en el hecho de encadenarse y en este caso de desagarrarse, qué señal muestra directamente? Como protesta para que nos escuchen, esa es la señal, queremos que nos escuchen. Queremos que se llegue al acuerdo de cumplimiento de nuestra ley, eso queremos. Que quede claro que no es por dinero, es por nuestra dignidad, por respeto a nuestra ley. Sara Tapay César Romero, tecnólogo médico del Hospital del Conosur, se desangró desmintiendo las versiones en contra de la huelga que vienen acatando los galenos desde el 17 de julio último. Es definida a nivel nacional, pero no nos quiere escuchar y el ingeniero Huapaya declara en Lima mentiras diciendo que queremos 26 jefaturas, tres gerencias, no pedimos ni gerencia, solamente pedimos que implemente la unidad orgánica de tecnología médica. ¿Usted ha decidido que debe desengrarse el motivo? Como una medida radical que estamos tomando todos los tecnólogos médicos a nivel nacional a fin de que la presidencia ejecutiva de salud decida implementar nuestra unidad orgánica en cada hospital. Bafigo, escucha, su voz está en la lucha. Bafigo, escucha, su voz está en la lucha.